Bienvenidos a Santander En Serio, el gobierno de la gente, programa institucional de la gobernación de Santander. A partir de ahora y en los próximos 30 minutos, les presentaremos los hechos que han sido noticia en la administración departamental en la última semana. Coromoro, confines y cuatro municipios más de Santander, también serán libres de roya. Se anunció en socorro en declaratoria del primer territorio libre de este hongo en el mundo. Avanza a concertación con las comunidades de Barichara y Galán para iniciar obras del acueducto en la quebrada Chivirití y suministrar agua a ambos municipios. Gobernación de Santander y Banco BBVA firman acuerdo para formar a estudiantes y docentes de Santander en competencias para el emprendimiento y finanzas personales. Ministerio de Ambiente da vía libre a terrenos para desarrollar el proyecto Suratoque en Florida Blanca, donde serán construidas 6.000 viviendas. Complejo de Santurbán será modelo para la delimitación de páramos en Colombia y garantizar conservación de biodiversidad, fauna y suministro de agua a perpetuidad. En Santander está el primer territorio libre de roya en el mundo y así lo certificó el Instituto Colombiano Agropecuario ICA. El reconocimiento que recibieron cuatro municipios se extenderá a otras seis poblaciones de las provincias guanentina y comunera. La declaratoria de socorro Palmas, Páramo y Valle de San José como zonas libres del hongo que afecta a las hojas de los cafetos es el resultado del programa Santander Tierra de Café que desde 2012 ejecuta en la gobernación de Santander y la Federación Nacional de Cafeteros con la que se cultivan variedades resistentes a la roya. Podemos hacer esta declaratoria que es la primera en el mundo y que tiene un reconocimiento por la convención y es muy valioso porque abre un gran espacio, un gran escenario de intervención para esta región. Se convierte por supuesto en un ejemplo para el departamento y para el país. En este acto de reconocimiento realizado en el Parque de la Independencia de Socorro, la gobernación de Santander reveló que en más municipios se erradicará la roya. El municipio de Coromoro y el municipio de Confines lo estaremos haciendo a más tardar en el segundo semestre de este año con la declaratoria de una zona nueva libre de roya en el departamento de Santander. Pero la proyección va para que seis municipios más sean involucrados en estas declaratorias de zona libre de roya. Actualmente en Santander hay 53 municipios cafeteros y con el programa Santander Tierra de Café se espera ampliar este número a 67. Vamos a renovar 1.075 hectáreas en 35 municipios con variedades resistentes a la roya. Decirles que estaremos trabajando, aclamándole a nuestros congresistas que nos ayuden a lograr ese precio de sustentación. Con cafetales libres de roya los cultivadores reducen esfuerzos, costos de producción y pérdidas. Las matas perdían todo su follaje, perdían inclusive a raíz de la pérdida del follaje no maduraban su cosecha. Situación que coincidía con que perdíamos totalmente o un 70 o un 80% nuestras producciones. En Santander se espera renovar el total de los cultivos de café con variedades resistentes como Colombia y Castillo. El municipio de Galán podrá tener un nuevo acueducto que costearía el gobierno nacional. Con este anuncio empieza a vislumbrarse una concertación para que la comunidad de esta población comunera permita construir la captación del nuevo acueducto de Barichara. Al aclarar que jurídicamente no es viable pagar regalías en Colombia por concesión del agua, debido a que el acceso a este recurso es un derecho universal y prioritario, el viceministro de Agua, Iván Mustafá Durán, posibilitó la asignación de recursos para un nuevo acueducto de Galán. Así lo expuso en el debate promovido por la Asamblea de Santander. Yo acá los invito a no politizar el tema. Aquí el problema no es de compensaciones, vamos a compensarle a Galán porque el agua le va a dar una porción pequeña a Barichara. No, si Galán tiene necesidades, presenten sus proyectos. Al aclarar que no todos los habitantes de Galán se oponen a la construcción del acueducto de la quebrada Chivirití para Barichara, que tiene un presupuesto ya asignado de 10.244 millones de pesos, se quejó que ese proyecto no prevé suministro de agua para su municipio. No se incluyó la necesidad de agua que tenemos nosotros también. Quiero manifestarles que hoy tenemos periodos de racionamiento de 10 y de 12 horas, contando con bastante agua. Las mediciones hechas por la casa indican que la quebrada Chivirití cuenta con caudal suficiente para abastecer a ambos municipios y aún así sobra. Nuestra voluntad es continuar con el proyecto, pero hay un impedimento por parte de la comunidad ante la firma de las servidumbres. Pero todo apunta a que se van a reiniciar las obras porque está la voluntad de los alcaldes y sé que van a entrar en razón la comunidad. La Asamblea de Santander también abogó por el acueducto de la quebrada Chivirití. Para ello el gobierno departamental ha anunciado la consultoría para todos los estudios y diseños y la voluntad política del gobierno nacional para construir aquellas soluciones definitivas para el abastecimiento también de manera permanente en el municipio de Galán. Se espera en los próximos días una visita a Galán del ministro de Vivienda Germán Vargas Lleras para concretar una salida que permita ejecutar la obra para Barichara y garantizar el suministro de agua a los galaneros. Un acuerdo entre la Gobernación y el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria de España le permitirá a jóvenes de Santander de los grados octavo a once especializarse como empresarios y adquirir destrezas financieras. Ellos acudirán a la Escuela de Emprendimiento BBVA. El gobernador Richard Aguilar Villa y el presidente de BBVA en Colombia, Oscar Cabrera Izquierdo, firmaron este convenio que se ejecutará durante los próximos cuatro años a 2.900 estudiantes de provincia. Para poder favorecer o trasladar el conocimiento a los niños, ya no solamente en las materias tradicionales educativas, sino en materia de emprendimiento. Cómo hay que hacer para ahorrar, cómo hay que hacer para endeudarse, cómo hay que hacer para planificar un negocio, cómo hay que ejecutarlo. Este proyecto también capacitará a docentes con diplomados en matemáticas financieras y otros cursos que los hagan aptos para impartir estas enseñanzas en niños y jóvenes. Se hablaron con las instituciones, con los docentes, con los rectores. Logramos tener en estos momentos 2.900 niños beneficiados en 25 municipios, en 28 establecimientos educativos. Este programa cuenta con una inversión de 500 millones de pesos del BBVA. La gobernación de Santander aporta la logística que era realidad de este proyecto que para su segunda fase espera ampliar su cobertura a un mayor número de municipios. Fueron testigos de la firma del acuerdo en el Palacio Amarillo, la Virrena Universal de Belleza, Paula Andrea Betancur, y el ex arquero de la Selección Colombia, Óscar Córdoba. Cerca de 6.000 familias pobres de Florida Blanca tendrán vivienda con el proyecto Suratoque, cuyo inicio confirmó el jueves último el ministro Germán Vargas Lleras. En el encuentro con la comunidad, el gobernador Richard Aguilar ratificó la inversión que hará el departamento en el proyecto Alto de Bellavista. La resolución 184 expedida por el Ministerio de Ambiente da, por fin, vía libre a la construcción de 5.984 viviendas del macroproyecto habitacional Suratoque en Florida Blanca, un complejo de 88 hectáreas, de las cuales el 25% será destinado a espacios públicos y equipamiento urbano. Para que el entorno haga posible que las personas que vayan a vivir en este conjunto, gocen de todas las facilidades, los servicios y los equipamientos. 40.000 millones de pesos invertirá el Gobierno Nacional en el proyecto. 864 de estas casas serán gratis y 5.120 serán de interés social. Y felices, felices, la familia es una realidad y lo más importante es que el ministro anunció el cierre financiero para el programa de Suratoque. Los beneficiarios de las viviendas de interés social podrán pagarlas con una cuota de 180.000 pesos mensuales. Ya no vamos a tener una casita de madera, vamos a tener nuestro propio apartamento o vivienda, como se llame, y que nos va a garantizar de aquí a mañana, para el futuro, para nuestros hijos, cualquier beneficio. Durante el encuentro, el gobernador Richard Aguilar confirmó el aporte de 2.000 millones de pesos para el proyecto habitacional Alto de Bellavista, que se encuentra a la espera de su adopción por parte del Ministerio de Vivienda. Santurbán sigue llamando la atención del país y esta vez para que sirva de modelo para los demás páramos de Colombia. La experiencia de su delimitación se replicará en las áreas protegidas de similares características. La propuesta que estudia el Ministerio de Ambiente para delimitar la línea de páramo en Santurbán tendrá en cuenta aspectos socioeconómicos evaluados en el entorno local y regional y el componente científico a cargo del Instituto Alexander von Humboldt. Es un ecosistema natural y como tal, pues, ya se formó por millones de años, no por un capricho de alguien. De tal manera que, como unidad biogeográfica, pues hay que manejarla así, como una unidad, independiente de que tenga divisiones sociopolíticas. Con la delimitación se busca establecer un criterio unificado, que pueda ser aplicado en los 34 páramos de Colombia. Creo que nos va permitiendo tener una mayor claridad de hacia dónde debemos llevar y con qué criterios los páramos en el país y los páramos en esta región, en el nororiente colombiano, para su conservación. La delimitación del páramo en Santurbán incluye las 12.000 hectáreas del Parque Natural Regional Cisabita, en norte de Santander, y las 11.700 del Parque Natural Regional Santurbán, en Santander. Además de las 44.000 hectáreas que conforman el Distrito de Manejo Integrado en Berlín. Esperamos que dentro de muy poco podamos tener unas muy buenas noticias y que podamos darle esta buena noticia a las futuras generaciones de que tenemos delimitado ya una zona bien grande para la protección de los recursos naturales, sobre todo biodiversidad y agua. Estamos en Santander en serio, el gobierno de la gente. Ya regresamos. Niños del Instituto Inem de Bucaramanga asumieron en una jornada cargos del Gabinete Departamental y definieron compromisos a favor de la niñez. Les contaremos cuál será la programación que liderará la Administración Departamental para celebrar el Mes del Niño en Santander. Inder Santander inicia la contratación de profesionales para preparar a los deportistas santandereanos de cara a los Juegos Nacionales de 2015. Ser alcalde, gobernador o presidente es un sueño común de muchos niños en Colombia. Once estudiantes del Colegio Inem de Bucaramanga no tuvieron que esperar a ser adultos para poder gobernar por un día en el Palacio Amarillo, en el inicio del Mes del Niño. Yo soy Richard Aguilar, gobernador y amigo, quien le da la bienvenida con respeto y con cariño. Hoy los niños y las niñas son la figura del día. Duro gobernarán con acierto y valentía. De esta manera, el gobernadorcito, interpretado por el Niño Santiago Cáceres, dio inicio al Consejo de Gobierno Infantil, acompañado del mandatario de los santandereanos, en este espacio en el que presentaron sus principales inquietudes. El secretario de Educación, al sector educativo, yo le digo de verdad, le otorgaré recursos para mejorar la calidad. Uno a uno, cada secretario de despacho tomó la palabra emulando a sus pares. Algunos muy parecidos, como el pequeño secretario de Desarrollo, o Karen, que se robó las miradas de los asistentes como doble de la secretaria de Transporte e Infraestructura, Claudia Toledo. La experiencia que yo viví hoy fue muy emocionante. Fue algo que nunca se podría olvidar. Los niños comprometieron al gobernador Richard Aguilar y a los secretarios del gabinete a meterle un gol a los principales problemas de la niñez y a trabajar duro para garantizar el respeto por sus derechos. La mayor defensa de los derechos de los niños, la promoción de sus derechos y asimismo articulando con cada una de las secretarías poder ayudarles para que obtengan por cada uno de los secretarios y secretarias lo que corresponda. A propósito del mes del niño, esta semana continúa la programación prevista por la administración departamental. Entre tanto, desde la gobernación se acuerdan nuevas medidas para garantizar la seguridad de los taxistas. Esta y más informaciones en el siguiente recorrido por el área metropolitana de Bucaramanga. La gobernación de Santander continuará este lunes 22 de abril la celebración del mes del niño con una jornada de sensibilización sobre la trata de personas. El miércoles 24 se realizará un compartir con los menores residentes en la cárcel de mujeres de Bucaramanga y este viernes 26 de abril los funcionarios del Palacio Amarillo volverán a ser niños con juegos tradicionales. Vamos todos los funcionarios a jugar y vamos a jugar con un sentido que es compartir con unas fundaciones de niños que trabajan en la ciudad y en el departamento por hechos. El sábado 27 de abril Santander se vinculará a la gran jornada nacional de vacunación a niños menores de 5 años. La puesta en marcha de una red de comunicaciones coordinada entre la Policía Nacional y la Gobernación de Santander reforzará la seguridad de los taxistas del área metropolitana de Bucaramanga ante la petición hecha del gobernador Richard Aguilar para enfrentar a los asaltantes. Será costeada con el Fondo de Seguridad Territorial e incluye la entrega de 30 manteles a los taxistas para que tengan línea directa con la policía, los alcaldes y el gobierno de Santander e informen sobre cualquier riesgo sospecha de algún hecho que atente contra la seguridad ciudadana. A partir de mayo próximo la Lotería Santander asumirá la administración de la unidad deportiva El Lago en Florida Blanca. La decisión se tomó luego del acuerdo entre esta entidad y la Asociación de la Tercera Edad Centro Vida de este municipio que administró el lugar por cerca de 5 años. Tendremos una nueva administración, sí, vendrá la Lotería a hacerse cargo de esta administración y nosotros seguimos contando con nuestro espacio como adulto mayor. Este lugar continuará ofreciendo sus servicios a los 3.000 adultos mayores de Florida Blanca y otros grupos que también accederán a los servicios de este inmueble. Ellos van a estar allí, van a contar con este centro y van a seguir con sus programas. Así como ellos van a estar, van a llegar otros grupos de la Tercera Edad también. El gobernador de Santander, Richard Aguilar Villa, lamentó el fallecimiento del líder político, académico y diplomático Alfonso Gómez Gómez. Hoy Santander se entristece con la lamentable noticia que hoy recibimos con el fallecimiento de un demócrata integral, el doctor Alfonso Gómez Gómez, una persona que formó un verdadero pensamiento político en el departamento y en el país. El mandatario departamental asistió a las honras fúnebres de Alfonso Gómez Gómez en la Universidad Autónoma de Bucaramanga, institución de la que fue fundador y directivo, así como del Instituto Caldas. El dirigente liberal fue ministro de Gobierno, congresista, gobernador de Santander y alcalde de Bucaramanga en dos ocasiones, diputado y embajador de Colombia en China, Rusia y Uruguay. Con la firma del convenio entre la Secretaría de Educación de Santander e Inder Santander, empezó la contratación de técnicos para la formación de los seleccionados de Santander en las 36 ligas deportivas. 56 entrenadores, 119 deportistas apoyados, 9 profesionales del área médica, entre médicos deportólogos, psicólogos y fisioterapeutas. 7 metodólogos que son los que van a estar encargados de hacer el seguimiento. Con esta vinculación de profesionales se busca iniciar formalmente la preparación de los deportistas santandereanos que competirán en los próximos Juegos Nacionales de 2015. En la celebración de los 40 años de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga, el gobernador de Santander condecoró con la medalla al mérito educativo Francisco de Paula Santander al rector de esta institución, padre Faustino Corchuelo Alfaro. El ejecutivo departamental felicitó a la directiva del claustro, a los estudiantes y a los funcionarios administrativos, destacando la calidad educativa y la oferta académica de este centro de estudios superiores del área metropolitana de Bucaramanga. Estamos en Santander en serio, el gobierno de la gente. Ya volvemos. A 3.450 metros sobre el nivel del mar, será construida la cancha sintética de fútbol más alta del país, en Beta, Santander. En Charta, Gobernación inicia construcción del nuevo puente sobre el río Suratá, donde hace dos años una avalancha arrasó con el que allí existía. Departamento de Santander es pionero en Colombia en la lucha contra la trata de personas. Así lo reconoció Naciones Unidas al condecorar al gobernador Richard Aguilar. Solo 154 metros diferencian al municipio de Betas, en Santander, con la ciudad de La Paz, capital de Bolivia. Pero algo en común los unirá, el fútbol. Veamos por qué. La cancha sintética de fútbol más alta del país la construirá la gobernación de Santander en el municipio de Betas, a 3.450 metros sobre el nivel del mar, una altura similar al Estadio de La Paz, Bolivia. Me congratulo mucho de darles esa muy buena noticia a los betanos, me congratulo mucho de ratificar mi compromiso de traerles el gas domiciliario y me congratulo mucho de decirles que estaremos trabajando en proyectos productivos alternativos. El gobernador Richard Aguilar puso la primera piedra de la obra en la que se invertirán 900 millones de pesos y que contará con graderías con cubierta para 500 personas, baterías de baños, camerinos y cafetería. Esta cancha que tenemos se inundaba y que ahora la que nos va el señor gobernador ya nos inunda y vamos a poder jugar cuando queramos. Para nosotros los mayores el sueño cumplido de más de 30 años de espera de un escenario al aire libre digno para practicar nuestros deportes. Vamos ahora al recorrido por las ocho provincias de Santander para conocer cómo la población discapacitada puede acceder a las ayudas técnicas que ofrece la gobernación y el puente que empezará a construir la administración departamental en el municipio de Charta. La gobernación de Santander continúa entregando ayudas técnicas a los discapacitados en este departamento por intermedio de la oficina de la gestora social. Hemos pasado los 40 municipios donde hemos llegado como conejos de granito de arena a través del señor gobernador en consejos comunales cuando han sido entregados o si no hacemos las entregas directamente, hacemos el desplazamiento, vamos hasta los municipios y entregamos. Los interesados la solicitan mediante carta al gobernador explicando el caso y adjuntando certificado médico que precise la ayuda técnica requerida, historia clínica sobre la discapacidad y fotocopia del documento de identidad, el carnet de la EPS del régimen subsidiado y del CISBEN del nivel 1, 2 o 3. La documentación se recibe en la ventanilla única del FORES en el Palacio Amarillo. A 6.200 millones de pesos asciende la inversión que ejecuta la gobernación de Santander en Matanza, en la cubierta del polideportivo, el acantarillado, la pavimentación de vías urbanas y la remodelación del parque principal de este municipio que celebró sus 264 años con la presencia del gobernador Richard Aguilar. Le agradecemos bastante al señor gobernador que nos haya visitado para que se dé cuenta de todas nuestras necesidades, de todo lo que necesitamos en este municipio para que nos colaboren. Para que en junio podamos decirles a ustedes la buena noticia de tener en el contrato plan firmado por el señor presidente, la vía Bucaramanga, Matraza, totalmente pavimentada, que es el sueño de todo lo que necesitamos. El gobernador Richard Aguilar dotó al Instituto Técnico Industrial 20 de Julio de Puerto Wilches de 90 computadores portátiles que demandaron una inversión de 63 millones de pesos y anunció el mejoramiento de la plata física de dos de sus sedes y una próxima entrega de 130 portátiles más. Contento, la verdad que iniciamos el camino en esta autopista mundial de la información porque no solamente son computadores sino que también ya viene el sistema de internet fibra óptica para este municipio. También en Puerto Wilches se entregó junto con el alcalde Germán Duray Caicedo el primer carro de bomberos con que cuenta esta población, vehículo en el que el municipio invirtió 220 millones de pesos y la gobernación 80 millones de pesos. Un puente vehicular sobre el río Suratá será construido por la gobernación de Santander en Charta con una inversión de 890 millones de pesos y donde una avalancha había destruido la anterior estructura hace dos años, anunció el mandatario departamental Richard Aguilar quien puso la primera piedra de la obra que se espera entregar en cuatro meses. Mucho importante y de la misma alegría pues uno que estábamos sufriendo ya dos años pasando por una canastilla y o sea la obra que se inició es importantísimo, nosotros estamos muy fatifechos, muy alegres y por toda la comunidad. En Charta la administración departamental también adecuará la plaza de mercado, hará mejoramientos de vivienda, masificará el gas domiciliario y pavimentará la vía a la playa Charta. El Ministerio de Educación aprobó 230 plazas docentes en provisionalidad para atender instituciones educativas de al menos 20 municipios no certificados de Santander. Van a reemplazar lo que anteriormente se llamaba IPROS, son muy buenas noticias para las regiones donde ya no tenemos este problema que a esta época todavía estemos esperando las autorizaciones para contratar, simplemente hoy día nos entregan las plazas, nos las amplían. Además de los 230 docentes, el Ministerio de Educación autorizó a la Secretaría de Educación de Santander para contratar 89 psicoorientadores y ascender 82 directores rurales como rectores. El gobernador Echar Aguilar inauguró este sábado la pavimentación y mejoramiento de 6 kilómetros de la vía Enciso-Carcasí, que recibió una inversión de 6.700 millones de pesos del departamento y beneficia a 8.500 habitantes de ambos municipios de la provincia de García Rovira. Esta vía es muy prioritaria para las veredas del municipio de Enciso y Carcasí, para trasladar los productos agropecuarios de las veredas hacia las empresas donde se llevan los productos para comercializarlos. En Enciso, el mandatario departamental anunció inversiones por 2.800 millones de pesos para el acueducto y alcantarillado del casco urbano, la Casa de la Cultura y el Centro Vida. Con la participación de cerca de 2.000 personas, entre niños, jóvenes, adultos y atletas profesionales, se cumplió este sábado la carrera atlética Barranca Bermeja, Ciudad del Futuro, con el acompañamiento del gobernador Richard Aguilar. Dio la partida de la competencia Víctor Raúl Castillo, director ejecutivo de la Fundación Cardiovascular de Colombia, que organiza la competencia con el apoyo de la Gobernación de Santander. Santander es pionero en Colombia en la lucha contra la trata de personas. Así lo reconoció la Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, al exaltar a la Gobernación y a la Asamblea Departamental por este esfuerzo. Este reconocimiento es consecuencia de haber convertido en política pública la lucha contra la explotación sexual, el matrimonio servil, la mendicidad, la extracción de órganos y el trabajo forzado, y dirigir todo el esfuerzo institucional para erradicar estas prácticas en la región. Es una cuestión de querer también, es demostrar interés por ser protagonista, y el Departamento de Santander demostró este interés en ser protagonista en este tema, entonces nosotros estábamos muy contentos y estamos en alianza hace tres años. Además de asumir la lucha contra la trata de personas como una política pública mediante ordenanza departamental presentada por Aguilar Villa y aprobada por la Asamblea, Santander capacitó sobre este tema a 388 funcionarios en los últimos dos años y tituló a 42 personas en un diplomado que replica el Ministerio del Interior en Rizaralda y Valle del Cauca. Hay muchos ilícitos que se encasillan dentro del fenómeno de la trata de personas y queremos a través de esta política pública prevenirla, así mismo evitar el turismo sexual y realizar auditorías constantes en materia de seguridad. En junio próximo la gobernación de Santander renovará el convenio con las Naciones Unidas para fortalecer la lucha contra este delito que se ha convertido en el tercero que genera mayores rentas para los delincuentes en el mundo. A propósito de este tema, veamos cómo la llamada esclavitud del siglo XXI atrapa a personas de cualquier edad y condición social y las explota en beneficio de un contratante. De la trata de personas no escapan los santandereanos. Yo tengo un amigo en España, él tiene contactos y tiene una agencia de empleos. Para muchas mujeres, así empieza un viaje que terminará siendo trágico para sus vidas. La historia de tres víctimas de la trata de personas es la que presenta todas las noches el canal Caracol. Esta serie muestra una de las cinco modalidades de este fenómeno criminal, la explotación sexual. La esclavitud moderna también se manifiesta en el matrimonio servid, la mendicidad, la extracción de órganos y el trabajo forzado. En Santander existen ocho casos denunciados y aunque es una cifra baja, se calcula que detrás de cada caso existen diez no denunciados. En el área metropolitana hay siete casos abiertos de trata de personas, en Barranca hay uno y pues estamos haciendo como el barrido en todo el departamento para identificar qué otros casos hay abiertos. Con el fin de prevenir este delito, la gobernación de Santander trabaja en el diseño de una estrategia contra ese problema social junto a los comités de lucha contra la trata de personas de las cabeceras provinciales. Nos estamos desplazando para trabajar este tema y construir cada provincia su problemática frente al tema de trata de personas, con los colegios, sensibilizando a la comunidad, a todos los niveles. Lo que se quiere es que este tema de trata de personas no sea coyuntural sino ya sea una política del departamento. Bueno, es importante porque la gente tiene que saber que la trata de personas existe, que más que un tabú es una realidad y que hay que hacer algo por los jóvenes. La trata de personas es el tercer negocio ilícito más rentable para el crimen organizado después del tráfico de estupefacientes y el tráfico de armas. Usted también es protagonista en el desarrollo de su municipio y de su departamento porque estamos en Santander en serio, el gobierno de la gente. Véanos en YouTube y síganos en las redes sociales en Facebook y Twitter. Podrá ver la retransmisión de este programa en los canales comunitarios de Santander. Los esperamos el próximo domingo a las 9 de la noche en la Televisión Regional del Oriente.